Hola, buenas tardes. Es un placer para mí participar en este grupo de análisis en la Fundación Carolina, a la que felicito desde el ISEI, Instituto Complutense de Estudios Internacionales, que es el centro que ahora tengo el honor de dirigir, por haber generado este espacio de reflexión y análisis sobre problemas que competen a la región de Iberoamérica en su conjunto. En el grupo de hoy, quiero proponer una serie de ideas acerca de cómo es la innovación en Iberoamérica, los problemas, dificultades y los retos a los que se enfrenten. Trataré de hacer un recorrido por el panorama, por cuáles son los indicadores principales, para acabar con unas claves de diagnóstico y, si se quiere, de cuáles son las posibles opciones para una acción desde la cooperación internacional. Muchas gracias. Gracias.